hoy en negocios en tu mundo enamorate de las ventas con germán velásquez r conoceremos más acerca de origen del café y rocklab dos empresas que participaron en la maratón de emprendimiento y forjando sueños una frase que define la historia de ver con luz ángela garcía en los últimos años medellín se ha caracterizado por ser una ciudad emprendedora pero que tanto los emprendedores de aquí en medellín y de cualquier parte del mundo se han concientizado de la importancia de las ventas para hablar de este tema está con nosotros germán velásquez r él es coach empresarial especialista en ventas y creador del taller enamorate de las ventas germán bienvenido a negocios en tu mundo muchas gracias jessica por la invitación a la producción muchas gracias por tenerlos en cuenta para este espacio y muy generosa tu presentación al decir experto porque yo me considero un aprendiz con 25 años de experiencia porque uno en este mundo comercial permanentemente estás aprendiendo y aprendiendo cosas germán y contémosle un poco a los televidentes de negocios en tu mundo porque es importante que los emprendedores nos concienticemos tanto de las ventas desde el ser al hacer claro jessica lo que pasa es que mira para mí es muy sorprendente ver como emprendedores y personas con unas excelentes ideas de trabajo con unas promociones muy buenas con unos productos ganadores pero definitivamente no les gusta vender y probablemente no les gusta vender es porque no lo saben hacer entonces yo me he encontrado con muchos emprendedores porque he tenido el privilegio de trabajar con varios de ellos en agencias del gobierno con incubadoras de empresas donde un emprendedor hace un gran esfuerzo por sacar su iniciativa adelante y cuando llega la parte comercial él quiere delegar esta responsabilidad contratando un vendedor una persona que no conoce tan bien como él su producto y generalmente lo hacen porque como te decía ahorita no les gusta y no le tienen pereza o le tienen miedo entonces en enamórate de las ventas lo que pretendemos es con esta persona con este emprendedor empresario es que le tomen gusto a las ventas y que vayan del ser al hacer es decir enamórate de las ventas velamos más por la persona que por su actividad porque una vez la persona tiene confianza en sí misma mejora su autodisciplina mejora sus hábitos adquiere el método correcto esta persona va a disfrutar vender y su iniciativa la probabilidad de fracaso va a disminuir sustancialmente germán tú nos hablas de que hay cinco hábitos para lograr una venta adecuada cuéntanos cuál es el primero de ellos que es la prospección claro jessica mira uno de los principales factores determinantes para lograr el éxito comercial es la prospección muchos emprendedores y empresarios no tienen claro dónde están sus clientes entonces la prospección es supremamente importante para que la gente sepa dónde están sus clientes cómo los busca es un ejercicio del día a día esos emprendedores tienen que tener claro dónde está ubicada su propuesta de valor y dónde se van a encontrar esos clientes para llegarle a un público objetivo y el segundo hábito es el telemercadeo háblanos un poco sobre esto en ventas luego de la prospección para dar un hilo conductivo y mejorar el resultado viene el telemercadeo el telemercadeo ya está inventado jessica es decir nosotros tenemos que tener el hábito de hablar por teléfono contactar nuestros clientes llamarlos en telemercadeo una llamada tiene que tener una estructura clara un inicio una parte de la llamada y una finalización es decir yo cuando llamo un cliente tengo que tener claro qué es lo que le voy a decir diseñar unos guiones hacerlo en las horas correctas tener programado este tema pero la gente descuida el teléfono y siempre llaman de manera desordenada en enamorate las ventas justamente lo que promovemos es eso cómo hablar por teléfono perderle el miedo al cliente estar concentrado en lo que voy a hacer y cuando levanto un teléfono saber qué tengo que decir ya hablamos de la prospección el telemercadeo ahora contemos cuál es este paso del rompimiento del hielo el rompimiento del hielo es una de las etapas más importantes de la venta porque como decimos coloquialmente no hay una primera impresión no hay una segunda oportunidad para una primera impresión entonces el rompimiento del hielo es ese momento cuando yo ya estoy con el cliente y que es tan incómodo y yo no sé qué le voy a decir entonces para eso también nos debemos preparar hoy les saludamos desde manizales donde les vamos a contar una historia que tiene que ver con la fusión de tres compañías que se convierten en efigaz y cuando hablamos de este proceso estamos diciendo cómo tres culturas diferentes se convierten en una misma con un propósito común la fusión de tres culturas en una con carlos más en él que es el actual presidente de eficaz y que le tocó esa integración de tres compañías una de risaralda otra del quindío y otra de caldas bienvenido a negocios en tu mundo gracias a carlos por la invitación a tu programa y muy gustoso de compartir estas experiencias con ustedes carlos me parece que es importante que contemos esa experiencia porque tiene que ver con una fusión de tres empresas pero sobre todo personal distinto en cada región unos con muchas similitudes pero también con muchas diferencias eso cómo se logra para que hoy haya una cultura más unificada para ponerlo un poco en contexto la fusión de eficaz se deriva de tres empresas que anteriormente existían y prestaban el servicio de comercialización y distribución de gas natural en el eje cafetero gas natural del centro en el departamento de caldas gases del quindío y gas del risaralda a pesar de ser una región muy pequeña culturalmente hay sus diferencias y el reto era poner a convivir estas tres culturas en pro de un objetivo en común y yo pienso que lo que nos funcionó y lo que nos acercó a la gente fue estar muy pendiente de ellos de mejorar las relaciones interpersonales de tener una cercanía constante con todos nuestros colaboradores siempre preocupados en buscar unos resultados con calidad de vida por ahí iniciamos y comenzamos a trabajar en todo un proceso de fusión empresarial de adopción de las mejores prácticas de cada una de estas compañías y de llevar eso a un sistema de gestión de calidad que nos permitiera organizarnos y obviamente enfrentarnos al reto de que hoy en día tenemos y que nos satisface los resultados que hemos obtenido carlos hay un foco muy claro de la compañía en brindar un buen servicio al cliente qué bueno que usted nos cuente cuáles son esos pilares y por qué son tan importantes nosotros como empresa de servicios públicos que somos un monopolio natural adicionalmente somos una empresa regulada tenemos que diferenciarnos por algo y la diferencia es la calidad y la excelencia en la prestación del servicio nos preocupamos mucho por brindar seguridad comodidad continuidad economía son unos atributos indispensables para que la gente valore la prestación de nuestro servicio estemos ahí cercanos y todo esto se revierte en calidad de vida para nuestros usuarios nosotros llevamos un eslogan que el gas natural cambia la vida de los usuarios porque porque pasan de sistemas de cocción me voy al extremo de la leña o el uso del propano al gas natural esto le cambia la vida a las personas que cocinaban por leña o que estaban pendientes de cargar el propano y de conectarlo y devolverlo a reconectar esto le genera una continuidad se despreocupan y le genera calidad de vida al usuario a la industria y el comercio origen del café y rocklap son dos empresas que participaron en nuestra maratón de emprendimiento realizada en conjunto con créame incubadora de empresas y con el apoyo de el círculo de conocimiento de coordinadora veamos más un poco acerca de esas empresas el proyecto surgió desde una concepción familiar nosotros desde hace mucho tiempo teníamos ese sueño porque venimos del sector cafetero trabajando con las comunidades y siempre quisimos montar un proyecto que tuviese que ver con experiencias entonces se dio la oportunidad se presentó literalmente donde principalmente tuvimos un punto de venta de café ubicado en premium plaza y conseguimos el proyecto como la primera fase el proyecto como esta tienda como una excusa para brindar otras experiencias en torno al café entonces la primera obviamente un punto donde la gente pueda ir a conseguir el producto tener una variedad de bebidas y a base de café y también otro tipo de bebidas una muy buena repostería ubicado en un lugar muy digamos muy estratégico que es un buen centro comercial con un flujo de personas importantes y de ahí quisimos montar varias unidades de negocio nuestro core de negocio nuestro centro de negocio son las experiencias en torno al café porque brindamos puntos de venta pero también experiencias a través de catas de cafés donde reunimos grupos entre 20-30 personas y hablamos de todo lo que hay detrás de una taza de café donde damos la experiencia sensorial lo que llamamos el despertar de los sentidos para que la gente común pueda conocer un poquito de lo que es esa vida tan especial bueno realmente Colombia es el tercer país productor más grande del mundo sin embargo en el tema de consumo todavía es un país que le falta mucho por crecer nos ayuda mucho que la economía está un poco dinámica y eso hace que el consumidor pueda consumir un poquito más o entender un poquito más de ese café entonces lo que nosotros quisimos hacer para diferenciarnos de otras tiendas digamos más reconocidas es poder trabajar en toda la cadena productiva desde el productor porque nosotros gracias a que estamos rodeados del sector cafetero conocemos caficultores, conocemos muchas personas que están involucradas entonces buscamos esos mismos cafés a través de un análisis sensorial podemos identificar cuáles cafés son aptos son muy ricos para el consumidor porque queremos brindarle al consumidor unos cafés exquisitos entonces nosotros mismos los escogemos, también hacemos el proceso de transformación que es tostarlo y poder ofrecer al mercado diferentes tipos de cafés, todos de una muy buena calidad entonces ofrecemos diferentes orígenes, damos toda la información de cuál es el lote que escogimos la región, la altura, la variedad, el perfil del café hacemos como todo ese proceso de trazabilidad el negocio de origen del café surgió como un hijo de la familia porque todos teníamos un sueño en común que era montar un café inicialmente todos desde hace muchos años pensábamos que rico montar un café pero nunca se había materializado la oportunidad se dio y digamos uno de los retos más importantes que tuvimos es aprender a trabajar en familia las familias son maravillosas, a veces son complejas y ese tema de poder definir los roles, las funciones, las responsabilidades fue muy importante porque ante todo la unidad familiar se tiene que integrar y que un negocio no sea un motivo de discordia eso es lo más importante y eso se logra a través de trabajar en armonía, en trabajar con roles y funciones determinados con una muy buena organización y una perseverancia estos espacios de maratones de emprendimiento como tal son demasiado importantes porque cuando uno está precisamente creando la empresa es una oportunidad de promover y darse a conocer como tal, la idea de negocio, concebirla, a sí mismo también recibir diferentes retroalimentaciones constructivas entonces eso nos permite mostrar que nosotros somos una unidad familiar por un lado y que las unidades familiares sí funcionan sí se puede trabajar organizadamente, lo segundo es que a través de esa unión de las ideas porque cada uno tiene diferentes fortalezas, entonces si uno trabaja en equipo uniendo todas esas fortalezas y esas ideas se pueden crear ideas muy interesantes y también a través de maratones de emprendimiento puedes conocer también las opiniones de las personas y también de los otros emprendedores que también están contigo compitiendo o están contigo participando para poder llevar más frutos a la empresa, más ideas para ayudar al crecimiento como tal de la empresa, de la compañía Somos un grupo de amigos que nos juntamos, un grupo muy grande de amigos que nos gusta mucho el rock y nos dimos cuenta que en nuestra generación, que es la de los noventas, en la generación de los ochentas incluso en la de los setentas hay mucha gente que le gusta el rock entonces, incluso en los milenios también hay bastantes que le gusta el rock pero no encontraran como, o de pronto los impedía usar el producto tal vez esas imágenes o esos estampados tan estrambóticos o tan convencionales como los que se encuentran habitualmente en el mercado, que es pues el logo de la banda y ya entonces, tuvimos esa idea de crear como una iniciativa de diseños únicos muy estilizados, muy estéticos y muy sofisticados entonces, eso es Rock Lab y atiende pues esa necesidad de, o resuelve ese problema de las personas que les gusta el rock pero no quieren vestir como lo mismo que está en el mercado o lo encuentran demasiado escandaloso visualmente y quieren algo más simple y más estético el valor agregado de Rock Lab o lo que nos hace únicos frente a la competencia pues ser único hoy en día es muy difícil o sea, no existe un producto que sea 100% original pero hay formas de, digamos, romper el mercado y ser diferentes y yo creo que la característica principal de Rock Lab es esa o sea, los diseños son sumamente distintos, estéticos, sofisticados esa es la ventaja competitiva número uno la segunda es que somos nativos digitales o sea, la empresa nació 100% por internet con un sistema de ventas completamente enfocado hacia la web y que funciona automatizadamente de manera perfecta bueno, y el tercero es que nosotros creamos para el usuario cuando recibe su producto una experiencia de unboxing es decir, el cliente recibe una caja con la marca de nosotros que ha recibido muy buenas críticas y al desempacar el producto encuentra sorpresas que no esperaba entonces es crear como esa experiencia de desempacado que otras marcas no tienen o sea, vos vas a una almacén, compras la camiseta, la metes en una bolsa y eso no tiene nada de valor agregado el valor agregado lo genera esa experiencia de unboxing que tienen marcas como Apple bueno, entre otras pues y eso le da mucho valor a la marca y al cliente o sea, empezar es muy difícil y estos espacios son ideales para uno dar a conocer la idea de lo que uno está haciendo y yo creo que en esta época donde la información es lo más importante es muy bueno uno dar a conocer lo que uno hace en torno al emprendimiento y cuál es la propuesta de uno uno de qué manera puede aportarle al ecosistema del emprendimiento en Antioquia y en Colombia y esos espacios son ideales para hacer eso de esta empresa ubicada en la Tebaida, en el eje cafetero salen elementos arquitectónicos de diseño por ejemplo para la residencia y hoteles de Donald Trump el presidente de los Estados Unidos o para un jeque árabe y así para una infinidad de países hoy me encuentro en las instalaciones de Belt y les voy a contar esta historia que es de emprendimiento, de perseverancia y de mucho esfuerzo Luz Ángela García es la fundadora de esta hermosa compañía que empezó a exportar como fruto justamente de una crisis cuando ellos llegan acá al eje cafetero y se encuentran además con el terremoto de Armenia una situación desastrosa pero que se abre luego como una gran oportunidad vamos a contar Luz Ángela esa historia Estando localizados en Bogotá en los años 98-99 se presenta la crisis económica en el país lo que nos puso en circunstancias de deudas y teníamos que responder a proveedores, a bancos y a los mismos constructores que nos entregaban los apartamentos en parte de pago de las deudas que ellas tenían ante nosotros entonces nosotros decidimos venirnos a la Tebaida o quedarnos en Bogotá dependiendo cómo se presentara la situación la situación fue que se vendió fácilmente la bodega que teníamos en Bogotá en el barrio Toderín y decidimos venirnos acá a recomenzar o a fortalecer la empresa aquí partiendo un poco en la idea de exportar estando acá a los seis meses de haber llegado se presenta el terremoto tratamos de incursionar Luis Fernando trató de incursionar en el área de la arquitectura se logró hacer una parte pero debido a las empresas que llegaban al eje cafetero pues no se veía que hubiera salida para los arquitectos de la región entonces en el año 99 después del terremoto ya nos vimos obligados a exportar en ese momento decidimos que hay que incursionar en el mercado y él decide irse a Estados Unidos a tocar puertas y logra un primer proyecto que se cierra en el año 99 y se exporta en el 2000 y en ese abrir el mercado internacional pues han llegado a muchísimas partes con muy buena receptividad y entre ellos por ejemplo hay un momento en donde su esposo tiene la posibilidad de ofrecerle los productos y los servicios a Donald Trump ¿cómo es eso? Sí, a través de uno de nuestros comerciales tenemos la posibilidad de hacer el contacto directamente con el señor Donald Trump quien nos da la oportunidad de mostrarle nuestros productos inicialmente se le muestran a través de una tercera persona pero él al conocer el producto y ver que era de una buena calidad y que podíamos cumplir las expectativas que él tenía nos permite cotizarle para su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach y ahí es donde nosotros nos hacemos conocer con nuestro producto a través de, después de esa casa entonces nos da la oportunidad de cotizar para el Doral y luego en el OPPO Office de Washington en donde le hemos hecho varios de los elementos arquitectónicos a partir de ahí nosotros hemos hecho elementos nuevos y hemos hecho también elementos de restauración en cada una de esas obras Imagínense una entidad que está a punto de cumplir 120 años en una ciudad como Medellín todo el agua que ha pasado bajo el puente todas las experiencias para contar cambios de gobierno cambios en la situación económica de eso vamos a hablar hoy aquí en Negocios en tu Mundo esa entidad centenaria de Medellín se llama Sociedad de Mejoras Públicas y estoy con François Coupé que es la presidenta de la Junta para que nos cuente, François, esa historia apasionante 120 años ya ¿qué ha pasado? muchas cosas hemos intentado hacer ciudad durante mucho tiempo cuando la ciudad apenas estaba naciendo Medellín hizo el primer plan de desarrollo que se llamaba Medellín Futuro en 1913 pensando que podía ser esta ciudad François, me parece muy clave que les contemos a los televidentes sobre esas obras además de esos sitios emblemáticos en los cuales la Sociedad de Mejoras Públicas ha tenido un papel protagónico no solo en su constitución sino también en su permanencia claro, en que permanezca en el tiempo caso específico de donde estamos que es el Instituto de Bellas Artes cuando usted mira los primeros planos de la ciudad va a encontrar que hay un enunciado de lo que existía y existían muchas entidades que pretendían a su manera hacer cultura y Bellas Artes para hablar de la primera institución que creó una de las primeras fue el Instituto de Bellas Artes en el cual enseñaban pintura, música una serie de expresiones artísticas en la ciudad y esa institución ha dado pie a la creación hoy de la Fundación Universitaria Bellas Artes y se ha mantenido el Instituto a través del tiempo y simultáneamente Hablemos, François, sobre ese gran reto que representó un cambio de constitución en un país como Colombia para la Sociedad de Mejoras Públicas porque digamos que era una entidad que recibía mucho dinero del gobierno pero de la noche a la mañana toda esa normatividad cambia ¿y qué pasa? A partir de la Constitución de 1991 pues obviamente se eliminan los auxilios parlamentarios que beneficiaron durante mucho tiempo a la Sociedad de Mejoras Públicas en diferentes actividades que desarrollaba porque la sociedad trabajaba en algunos casos sustituyendo al Estado que todavía no se había consolidado y en otros casos para prestar los servicios acudía a recursos del Estado a partir de este momento hay que reinventarse y esa reinvención ha sido un poco lenta un poco difícil supeditada a lo peor cuando uno tiene que innovar y es a hoy decir esto siempre se ha hecho así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!